Mi papá y mi mamá están mal de la vista. Necesitamos ayuda del pueblo. Ellos son Regino López Soriocó y María Josefa Poñé, una pareja de la tercera edad que fue diagnosticada con cataratas. Y aunque un caso es más grave que el otro, debido a su avanzado estado, ninguno de los dos quiere perder la vista. Por eso, apelan al corazón del ciudadano para recaudar 12.000 bolivianos. No han dicho que necesitan operación y que tienen catarata en los ojos. Si él no se opera, pues ellos van a perder la vista. Él hace seis meses que está así mal y ahorita está más grave ya, porque él con un ojo no ve nada. Cualquier ayuda económica o de algún oftalmólogo que pueda solidarizarse con esta pareja oriunda de Cotoca, pueden contactarse al 780-21-281. Nosotros necesitamos que nos ayuden con algún médico para que ellos le hagan la operación.